Ya. Este me lo como yo que solo el queso, ¿vale? Me lo he hecho para ver. Toma, te lo dejo aquí. Intentaron... Lo quiero. Va esta bola ya. ¿Cuánto me queda? Llevas... te queda 30 segundos. ¿Qué dices? ¿Cuánto? 20. ¿Cómo comer? ¿Cuánto? Ocho. ¿Cuánto? Ocho. ¿Cuánto? 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 Lo que siento. ¿Cuánto? �icate. ¿Cuánto?